vámonos sigamos sigamos señores sigamos ojo adelante a la televidente que tengo ahí interconectada y que me está enviando un áudio le escucho está al aire buenos días mi estimado licenciado desde la semana pasada le estoy diciendo le estoy mandando fotos de del palo y no puedo hacer nada con ese palo estoy preocupadísima porque no se le puede bajar nada porque están metidos a la gala y te crees que el medio de los dinosaurios no han llegado el recido de esos sánganos así de que no sé no será que no le hacen caso a usted yo no sé ni qué hacer ya yo no hay que hacer ya voy a llamar a los bomberos es lo único que me queda ya es lo único que me queda es llamar a los bomberos porque ya no sé qué hacer ahí está lo mismo le mando las mismas fotos las mismas fotos no vienen los dinosaurios es que ellos no les importa hasta que ya pasan las desgracias y que ya vienen los que están viendo son los recibos buenos días que pasó buen día que dios me lo bendiga salúdeme a todos los muchachos que trabaja también bendiciones